Ya las autoridades municipales en coordinación con las instituciones educativas pues ya prácticamente tienen todo listo para el próximo 20 de noviembre para el desfile que como cada año se realizará en esta ciudad. Sobre esto nos habla la licenciada Lourdes Santiago Martínez, directora de Educación Municipal. Sí, tuvimos una reunión previa a este año de desfile y ya están por ahí las escuelas inscritas las que van a participar y las que todavía no están inscritas estamos en espera y estarán ocupando los últimos lugares si todavía hay escuelas inscritas. Este 20 de noviembre, sería el lunes, estaremos realizando este año de desfile. Antes estaremos ocurriendo los actos cívicos que se tienen que realizar por estos 113 años de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre se estará realizando, ya las escuelas se pusieron de acuerdo, ya hubiéramos acordado que el 20 y el 20 se realizará el desfile. Es el ingeniero Jesús como siempre, apoyando a todas las instituciones seguir realizando y dar realce a estas actividades de actos cívicos y el desfile que se lleva a cabo. Siempre el ingeniero Jesús está dispuesto a participar. Y el 20 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se estará empezando el desfile. También en el lugar de costumbre estaremos para invitar a toda la gente a que venga a presenciar el desfile.